¡Túbales! ¡Ana de coro! ¡Túbales! ¡Ana de caerito! ¡Se puede ser el de la chana! ¡Ana de! ¡Ana de la chana! ¡Ana de la chana! ¡Ana de la chana! ¡Uriñadito! ¡Ana de la chana! ¡Eso dice! ¡Eso suena! ¡Una borracha con señas! ¡Los diablos de Valle de un par! ¡Ana de la chana! ¡Va mi comadre! ¡Ahí está chayito! ¡Ya se va chayito y se se dejane! ¡Mañana tiene que ir temprano a la leche! ¡Vaya! ¡Vámonos tira! ¡Vámonos tira! ¡Aquí está el famoso cachorro! ¡Vámonos tira! 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 Disco Jove en Panamá, Panamá, hasta los hermanitos Contreras Sule, Mano de Coco. Disco Jove en Panamá, Panamá, hasta los hermanitos Contreras Sule. Disco Jove en Panamá. Disco Jove en Panamá, Panamá, hasta los hermanitos Contreras Sule. Disco Jove en Panamá. Disco Jove en Panamá, Panamá, hasta los hermanitos Contreras Sule.